Realmente merecía la pena el contar en esta muestra de folclore con la participación del taller de música altoaragonesa de Binefar, como acabamos de comprobar todo. A continuación van a estar con nosotros el grupo folclórico de Salient de Gallego. Salient es una de las localidades más importantes, por no decir la primera, del Valle de Tena. Las gentes de Salient se han preocupado en los últimos años de recuperar su folclore, de volver a darle vida, de sacar los viejos trajes del baúl y de volver a darles esplendor. Incluso de recuperar temas como el paloteado de Lanuza que se han perdido cuando el pueblo de Lanuza ha desaparecido. Precisamente en esta noche el grupo folclórico de Salient de Gallego nos va a ofrecer el bolero de Salient y el paloteado de Lanuza. Gracias. 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 Gracias.